10 detalles alucinantes del trailer de Thor, Lord, Antunder. 1. El estilo clásico del traje de los cómics. 2. La nueva reina de Asgard. 3. El Olimpo de los dioses griegos. 4. El homenaje al dios del trueno de Jason Aaron. 5. Los poderes ocultos del Stormbreaker. 6. Nuevo Asgard, ciudad y parque temático. 7. El poderoso regreso de Hane Foster. 8. La primera aparición de Zeus. 9. ¿Dónde está Gamora? 10. El nuevo martillo Mjolnir reconstruido. Las aventuras de Thor. 10. El nuevo martillo Mjolnir. 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 11. El nuevo martillo Mjolnir. 11. El nuevo martillo Mjolnir.